A mucha gente le da miedo utilizar el chocolate y ¿por qué? Porque hay que temperarlo. ¿Qué es esto? Simplemente hacer cristales en el interior del chocolate. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por tres cosas muy básicas. Temperatura, velocidad y movimiento. Estas tres son básicas para hacer cristales en el chocolate. Hay dos métodos, de los muchos que tiene el chocolate para poderse temperar, que son los que yo utilizo más o yo les voy a dar para que puedan hacer en casa. Número uno es el método de vacunación o siembra. ¿Qué es esto? Simplemente es poner chocolate que está troceado en el interior del chocolate que está fundido. ¿Qué cantidad? El 30% de su total. Y también está el método de tableo. 70% va a ir en el mármol y el restante va a quedar caliente. Ese 70% lo tenemos que enfriar con una espátula y una paletina y tenemos que hacer un movimiento de la periferia hacia el centro para poder generar cristales. ¿Cómo lo vamos a revisar? Muy fácil. Con un termómetro digital, con nuestro labio inferior o también con un papel. Y así ya vamos a poder utilizar chocolate. No tengas miedo. Anímate, métete a la cocina y trabaja con chocolate.